Bueno, vos sabés que una de esas cosas raras de la vida hay un argentino que se llama Sebastián Martino que hizo el monumento más grande a Maradona y este sábado que el Diego cumpliría 61 años se va a estar inaugurando este monumento mega en Santa Clara del Mar así que vamos a hablar con él para que nos cuente cómo se llama este evento que se llama el evento grande al más grande así se va a llamar lo que va a tener lugar en Santa Clara del Mar este sábado de la mano de Sebastián Martino ¿Cómo va Sebastián? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Dándole los toques finales a este mega monumento Pero pará, ¿cómo? Ya lo tenés que tener casi listo me imagino no vas a estar ahora con el cincel y el martillo Mirá, casi, ¿eh? No, ayer fue el último de los pasos que fue la colocación de las luces artificiales así que con eso ya se cerró toda la etapa que duró como casi siete meses desde que empezó Enorme Sebastián, ¿y cuánto mide el monumento? porque es el más grande del mundo ¿y cómo vas a hacer para taparlo para la inauguración? Bueno, están en eso acá a ver si, no sé si se alcanza a ver les voy a dar una primicia ahí está, ahí ven el monumento atrás, ¿no? Tremendo Y acá al lado, no sé si se llega a ver hay una caja que va a estar tapada con una tela que tiene como 12 metros de alto y la va a levantar una grúa en el momento de que lo descubre Muy bueno Ahora, ¿por qué en Santa Clara del Mar? Me da curiosidad ¿Por qué decidiste instalarlo ahí? Digamos, porque siendo el más grande del mundo ¿Qué tiene que ver Santa Clara con todo esto? Bueno, no, mirá yo, digamos, con Santa Clara siempre tuve una relación fuerte o sea, yo soy ilustrador dibujante publicitario y también hago retratos para municipios trabajé con Vicente López y con Santa Clara ya hice un par de cosas con la gente de acá había hecho un retrato de Kirchner hace un par de años y ahora me contactaron porque querían hacer un monumento en realidad lo que querían hacer esto forma parte de un parque deportivo que se está haciendo que se llama El Diego muy grande va a tener un estadio cubierto una pileta cubierta Sí, sí, tiene muchas cosas y en el centro querían hacer algo grande, ¿no? Algo que sea notorio Sebastián y contanos de qué está hecho el monumento porque se ve como una gran piedra de cemento y qué es con qué dibujaste la figura la pelota están muy pegaditos al mar para ver el gimnasio Sabes que cuando te mueves mucho entra mucho viento ahí estás bien cuando te mueves mucho entra mucho viento en el micrófono que estás usando en los auriculares ¿de qué está hecho? Está hecho de hormigón todo, o sea es todo un bloque de hormigón que tiene como siete metros y medio de alto y todo el hormigón tiene toda una estructura orgánica dramática dar comida o sea que el día que se entienda que es como un hormigón que tiene una historia Sí, se escucha como con mucho ruido Bueno, Sebastián te agradecemos un montón te deseamos lo mejor para este sábado para la inauguración y bueno un honor que tener un monumento así al 10 en nuestro país también en el Partido de la Costa muchas gracias Un beso grande muchas pero muchas gracias